en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra oh dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por cristo nuestro señor amén cristo rey nuestro venga tu reina virgen prudentísima maría madre de la iglesia ruega por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo es la doctrina social de la iglesia como aprendizaje esperado hablaremos sobre comprende el desarrollo histórico de la doctrina social de la iglesia desde la pontificación de león 13 tenemos un vídeo en relación con el tema las relaciones entre la persona y la sociedad son mutuas y necesarias nacen con la persona por su innata indigencia y por su natural tendencia a comunicar con los demás la iglesia católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana basada en la persona causa y fin de todas las instituciones sociales al ser las personas por naturaleza sociables deben convivir las unas con las otras y procurar cada una el bien de las demás hola soy jose antonio de cinco panes en este vídeo vamos a profundizar en el concepto del bien común para que podamos diferenciar entre política y justicia evangélica según las enseñanzas de la iglesia católica los seres humanos tenemos la necesidad de convivir con otras personas y de esa necesidad pueden surgir tanto aspectos positivos como negativos es positivo que nos agrupemos con otros para defendernos mutuamente de las injusticias pero negativo que lo hagamos para imponer nuestras ideas o para someter a otros a nuestra voluntad o a la de nuestro grupo decía san juan crisóstomo un santo que vivió a finales del año 300 no dar a los pobres de los bienes propios es robarles y atentar contra su vida recordad bien que no retenemos lo nuestro sino lo de ellos y qué dice la iglesia que es el bien común si leemos el texto gaudium et spes del concilio vaticano segundo en el número 26 dice así es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección si lo ponemos en palabras sencillas podríamos decir que el bien común es aquello que necesitamos para alcanzar la perfección personal todos en conjunto pero atención la perfección al estilo de jesús no del mundo a lo largo del tiempo los diferentes papas comenzando con su santidad león 13 han sugerido que los gobiernos tienen que tener siempre presente el bien común de sus conciudadanos y si hay que favorecer a alguien un poquito más que sea a quienes peor lo pasan a los más débiles san juan 23 incluso dice que el bien común tendría que utilizarse para establecer el salario de los trabajadores de una empresa pero atención es peligroso que cada grupo de la sociedad busque su propio bien común o haga una definición a medida por ejemplo cuando un partido político no importa cuál nos quiere vender una idea injusta y la disfraza de bien común los católicos tenemos la obligación de acudir al evangelio y a las enseñanzas de la doctrina social para decidir en conciencia los católicos no deben dejarse engañar por palabras dulces lo que es injusto a la luz de jesús no puede ser justo para nosotros desde que león 13 escribiera en 1891 su encíclica rerum novarum todos los papas que han venido después la han tenido como referencia para actualizar la enseñanza social de la iglesia pio 11 pio 12 san juan 23 pablo 6 san juan pablo segundo benedicto 16 cada santo padre ha demostrado una sensibilidad u otra pero en lo social todos han coincidido en lo mismo la iglesia no puede ignorar la injusticia social sea del tipo que sea y los católicos tienen la obligación moral de enfrentarse a ella al modo de jesús para terminar recordarte que la búsqueda del bien común no es una ideología política ni comunismo ni liberalismo ni capitalismo ni ningún otro ismo es justicia evangélica es un término que debemos grabar a fuego en nuestro corazón y defenderlo día a día desde nuestra propia vida hasta aquí con este punto puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en cinco panes puntocom síguenos en twitter danos un me gusta en facebook o suscríbete a nuestro canal de youtube no te olvides de compartir el vídeo y recuerda haces la doctrina social de la iglesia es el centro de todo por lo tanto el humano debe ser digno la iglesia defiende el hombre defiende sus principios que lo ayudan a su crecimiento la iglesia dentro de su doctrina social trabaja siete principios importantes el primero es el bien común en donde dios existe para todos los seres humanos por lo tanto los gobiernos deben preocuparse por su pueblo y como hay una preocupación de él hacia su pueblo ellos le responderán de la misma manera principio número 2 que es el destino universal de bienes este consiste en un espacio para vivir sobre todo se le llama propiedad privada a lo que juan pablo segundo decía que esta propiedad tiene una hipoteca de los bienes que llegan a todos principio número 3 llamado subsidiariedad que consiste en la búsqueda del progreso de un pueblo de una familia que tienen una meta principio número 4 que es la participación en donde se te pide que si no estás de acuerdo con algo salgas a una votación pero que también debes participar como miembro de una sociedad a pagar tus impuestos principio número 5 la solidaridad es ayudar o apoyar a otros en un momento de crisis tal como lo podemos ver en las guerras cuando alguien necesita comer necesita ropa o donde esconderse porque ha sido perseguido o ha sido lastimado principio número 6 los valores fundamentales que están conformados por la verdad la libertad que no se entiende esta libertad como un libertinaje sino la libertad dada por dios la justicia y el amor y finalmente el principio número 7 que es la vida del amor basada en el bien común en esas riquezas y esa justicia que todos debemos compartir como actividad realizarás un cuadro sinóptico del tema responderás las preguntas ¿qué aprendí? ¿cómo lo aprendí? ¿y para qué lo aprendí? Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Cristo Rey nuestro, venga a tu reino Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén dazu